La Liga BBVA 2015-2016 arranca este fin de semana con todas las incógnitas por resolver. A pesar de que el mercado de fichajes no está todavía cerrado, la mayoría de los clubes tienen confeccionadas sus plantillas. Los conjuntos punteros de España, Real Madrid y Barcelona son los grandes favoritos para alzar el título a final de temporada. Los catalanes ganaron los tres títulos la pasada campaña y el Real Madrid, con la tremenda plantilla con la que cuenta y el cambio de entrenador, siempre está en la disputa del título. Un escalón por debajo estaría el Atlético de Madrid, que hasta la fecha es el que más ha invertido en refuerzos para este año, 123 millones. Los de El Cholo, de conseguir completar una temporada como la de hace dos años, podrían también hacerse con el trofeo de campeones. Disputando las plazas europeas de Champions o Europa Liga, previsiblemente estarán, acompañados de los tres anteriores, Valencia, Sevilla, Athletic de Bilbao y Villarreal. Los valencianos han gastado un dineral en fichajes después de la llegada del IND. El Athletic sale reforzado tras la histórica victoria en la Supercopa de España. El Sevilla ganó la pasada edición de la UEFA y el Villarreal, con su fútbol atractivo y sus buenos fichajes, lucharán por hacerse con la tan ansiada plaza europea. Por abajo, los equipos con más posibilidades de descender a priori serían los recién ascendidos Las Palmas y Sporting, este además con el hándicap de no poder reforzarse a menos que sea concesiones. A ellos les acompañará en la lucha por evitar el descenso el Eibar, que este año se mantendrá en la Liga debido al descenso administrativo de el Elche. En la zona caliente también podrán estar equipos como el Málaga, que ha vendido a sus estrellas, o el Levante. ¡Gracias!